fuera por fuera estamos aquí en break no tuve que hacer el facebook live también porque luego se encelan los de los facebookeros luego dicen que no, que puro instagram y que quien sabe que quiet mode turned on, what the fuck happened, what was that si me oyen ahorita me salió una madre ahí que quiet mode, que pedo a ver si me escuchan este, pónganme manos así si me escuchan ahí que les estoy hablando porque el celular aquí como que hizo una onda muy rara a ver, mándenme puros corazones pues, para ver si se oye, si me están escuchando puros corazones a ver jenny martínez, un saludo santos solís, un saludo nereida torres miguelito pesquería calle elizabeth carla islas así te escuchamos, ya chingué digo que si eso si contestó luego, luego este a toda la gente de cleveland, ohio cleveland, así se dice cleveland quien sabe estamos aquí en mero ensayo mi gente analicia jeraugi me mandó un whatsapp este exclusiva para los de los medios ahí ya va a haber exclusiva ya lopillo rivera se va a casar y la chingada es un pinche cabrón y la madre soy lo peor del mundo para los medios de comunicación yo mientras hable, ¿verdad? ¿eh? ¿promoción? sí, sí es lo peor lopillo rivera es el animal me vale madre pinches putos me sale gratis la pinche publicidad este ¿verdad? ¿cuál es la que seguía? estamos aquí en pleno ensayo para el día primero de diciembre vamos a estar cantando por acá por este por pensilvania y el día 8 y 9 vamos a andar por allá por florida y atlanta y pues así vamos a andar mi gente chambeando, chambeando ahí les va a todos los facebookeros que pues yo creo la mayoría están por allá por México lindo y querido pues para toda la raza ahí estamos, ¿no? no, ya no me vuelve a casar Gabriela Rivera ¡jamás! ¡jamás! ahorita voy voy a jugarme un amor con una baraja de oro que si lo gano ya estuvo y si lo pierdo y si lo pierdo ni modo porque yo soy de los hombres y cuando pierdo no lloro las mujeres son baraja las mujeres son barajas que que sabe barajear vas a ver cuál es la tuya y la que vas a apostar no ya después de perdido quiero volver a jugar y si juega sin malicia porque no les tienen miedo esperando a sota de oro aparece un caballero dispense mi buen amigo es que yo llegué primero y mi modo de reclamo porque yo llegué a caballo estoy regando el rosal pa' cortar la flor de mayo perdóneme rey de copa pero yo soy de a caballo y si juega sin malicia porque no les tienen miedo esperando a sota de oro aparece un caballero dispense mi buen amigo es que yo llegué primero a ver en pa' acá cabrón que quieres nothing I just want to change from an outright ok what do you what do you why does he want money he told me to buy a new skateboard because I'm learning how to skateboard that's why right now who's going with you alright I don't know who's coming but he told me that he's going he told you to come and ask me for money to get a new skateboard yeah for you probably his sister you know you want to clean the yard first and then you know so I can pay you to get the skateboard or you guys just want shit for free free huh that's my grandson can you believe that really that's my son what do I have to do because now you know the nigga yeah 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 20 mujeres yeah I I I yeah yeah I No, es en Fa, es en Fa, ¿no? No, no, es en Fa No, porque va pegada con el Moneño Es en Fa La acabamos de regar Ahorita vamos a pedir una escalera para alcanzarla Para hacer el ensayo Pido que cuando yo muera no me lloren, por favor Y le siguen con corrido hasta llegar al pan Amigos y familiares, toquenmela con amor Y le siguen con corrido hasta llegar al pan No, no, veinte mujeres hermosas al panteón van a llegar Todas vestidas de negro, mi caco van a rodillas Una gran tristeza, otra su dolor sincero Otra si no me equivoco, le están llorando al dinero Ahí está, let's go Igual, y esa va pegada con el Moneño Ah, pues mandaron la El moreño Y luego ya lo pego Con 20 mujeres Saludos a Se me fue No alcance a leer Jessica Vargas Un saludo Teresita Ocon Alejandro Terrazas Arriba Guanajuato Arboles de la Barranca Porque no hay Enverdecido Es que no Los han regado Con agua Del río florido Me puse a ver A una mujer Con la ilusión De amar De esas tres Que estoy mirando Que estoy mirando Cual te gusta Valedor A mi présteme Las juntas Pa' dormirme Más mejor Me puse a ver A una mujer Con la ilusión De amar Ya me voy Para Jalisco A sembrar A sembrar El surco De arroz Yo te enseñaré Chaparra Como seman Cuernandos Me puse a ver A una mujer Con la ilusión De amar Ahí está Seis move live Nos vemos Que la pasen bien Seguimos aquí en el ensayo Tequileros Digan bye 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 Ahí está el Isas Jenny Si vino a chambear Isai Aquí está Mira Ahí está Voltea Para que te mire Jenny Que diga Si fue Isai a chambear Más que ahorita fue Y se comió Con unos 10 pasos De pizza No se me cayó ¿Se te cayó? Sí Ni el pecado Ah ¿Qué es así? Más que ¿Que circuito? ¡Gracias!